Sí, nosotros venimos justamente a seguir con Cedronara en políticas que tengan que ver con la prevención, en poder pensar una problemática nación, provincia y municipios. Así que la intención es de poder trabajar, de anticiparnos de esta llamada de atención que tenemos en la provincia y anticiparnos en el trabajo que tenga que ver con la prevención y con un Estado presente. Creo que esa es la síntesis, poder estar presentes en función de acompañar al ciudadano donde necesita construir también procesos de autocuidado y de conciencia y también construir procesos que tengan que ver con el cuidado del otro. Así que esa es la idea.